... políticas, no hubo acuerdo en el Senado de la Nación y allí está nuestro compañero Jerónimo Mura junto al senador Julio Cobos. Jero, buenas tardes. Hola Elio, buenas tardes. Primera sesión en la Cámara Alta y no se pudo avanzar con esta iniciativa que pretendía el gobierno por lo menos darle media sanción en el día de hoy. Vamos a hablar de esto con el senador Julio Cobos. Cobos, ¿por qué se demora tanto esto? Porque se aprobó el año pasado en comisión, ¿qué pasa? El año pasado y en labor parlamentaria, no del día de ayer sino en la otra semana, también lo postergamos el tratamiento porque apareció un proyecto para establecer un cupo del 50% que no estaba definido en ese entonces cuando se presentó este inquietud para los medios digitales, como parte que hoy queda liberado esa parte. Y a su vez un régimen penal por incumplimiento de la ley y muchas sugerencias que vienen de diputados porque lo que se pretende es que el proyecto que salga con media sanción se apruebe sin cambios en diputados. Bueno, esto hizo que hasta minutos antes de la sesión estuvieran algunos senadores tratando de acordar esas modificaciones que en principio la semana pasada hablábamos de un artículo, dos y ahora aparecieron como seis artículos. Entonces, bueno, muchos senadores, inclusive en nuestro bloque no había posturas unificadas o determinadas cosas. Entonces, bueno, merece que nos tomemos esta semana para ver cómo queda redactado. Algunos miembros han pedido que vuelva a dictaminar las comisiones que han trabajado. Así llegamos con un dictamen unificado. Lo que se ha quedado es un cuarto intermedio para el miércoles a las 12. Bueno, habrá que trabajar en estos días que quedan a ver si logramos consensuar un texto o si se convoca a las comisiones respectivas que trabajaron para que salga un nuevo texto y después habilitarlo sobre tabla. Porque, bueno, todos consideran necesario, en virtud de los tiempos que estamos transitando, ya muy previo a la campaña electoral, que el tema de financiamiento de los partidos políticos, que estaba establecido ya por la ley, pero que no hablaba, no permitía el financiamiento de las campañas. Así que, bueno, esto ha sido el modelo de la cuestión. Elio, te está escuchando el Senado, por vos. Muchas gracias, Jero. ¿Qué tal, por vos? Gracias por atendernos. Lo estaba escuchando atentamente. Ahora, estamos a muy poco tiempo del inicio formal de la campaña, en un año electoral, en que, si bien formalmente no comenzó la campaña, ya comenzó. Digo, ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué algo que se viene tratando desde julio del año pasado y que realmente es fundamental para la transparencia electoral no llega a un consenso? Bueno, porque a veces las cosas, cuando se quieren buscar con mayor consenso, como tratar de unificar las posturas, como se hace en el tema del presupuesto entre diputados y senadores, a veces el camino, por buscar el camino más corto, se origina el camino más largo, ¿no? O por no convocar a las comisiones respectivas para ver si hay una modificación para que cambie el dictamen, se está sobre el final del comienzo de la sesión, mejor dicho, con modificaciones. O sea, todos sabemos que es una ley importante, que apunta a la transparencia. Nosotros hemos dado muchos pasos importantes, fueron las primarias, fue el debate presidencial, quedó trunco el tema de boleta único, voto electrónico, y bueno, ahora estamos avanzando en el tema de financiamiento de los partidos políticos, en particular de las campañas electorales. Yo creo que la semana que viene vamos a tener una media sanción que, en definitiva, después sea ratificada en diputados, pero habrá que trabajar mucho en estos días para llegar con un dictamen consensuado, de la forma que sea, o introduciendo las modificaciones, el dictamen que ya tiene, o volviendo a convocar la comisión para que el día martes se convoque, y bueno, y habilitaremos sobre tabla el tratamiento para la próxima sesión, que es a las 12 horas del día miércoles, previo a la presencia del jefe de gabinete en el Senado para dar el informe constitucional que corresponde. ¿Cuál es la principal traba, Cobos, que usted ve que dificulta este acuerdo? Mira, hay alguna cuestión que dividía, inclusive estaba en nuestro bloque, posturas distintas, que iba a motivar algunas abstenciones de parte nuestra, es el tema de asegurar un cupo para los medios digitales nacionales, que había dado cuenta que no estaba establecido ese cupo. Para algunos, algunos interpretan que por qué condicionar con un cupo, que podía ser más, otros tememos que por ahí puedan eludirse los medios digitales, recurriendo únicamente a lo que son los medios como Google, medios internacionales o Facebook. ¿De qué cupo se habla? Este me parece que es uno del 50%. ¿De qué cupo se habla? ¿Usted estaría de acuerdo con un cupo del 50%? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y bueno, hay algunos que no están de acuerdo, pero la verdad que todo tiene ventaja y desventaja, porque muchos decían, ¿por qué condicionar a un partido político que puede fijar una estrategia electoral distinta? ¿O por qué puede ser el 50% si no puede ser más? Bueno, pero en todas las cosas siempre se comienza por ahí con algún requisito mínimo para que se tenga en cuenta. Uno que ve la realidad, lo que le ocurre a los medios, medios que antes eran de papel, que han tenido que dejar de existir para, bueno, volcarse exclusivamente a medios digitales porque no sobreviven por los cambios de costumbre que estamos teniendo. Y bueno, también a los medios tradicionales que tienen medios digitales, obviamente también sabemos que es difícil no adecuarse a estos cambios. Así que bueno, pero uno de los temas que a vida cuenta que fueron una de las modificaciones introducidas, generaban cierta duda de todo y no tenemos tiempo para madurar y para examinar con detalle, inclusive con nuestros colaboradores, a ver si encontramos alguna mejor redacción. Cobos, lo cambio un minuto de tema. ¿Cómo vive usted la interna radical? Bueno, la interna, estamos acostumbrados a los radicales a la interna, ¿no? Tenemos realidades en cada distrito, esto es así. En algunos distritos no tienen las primarias locales, lo cual es una desventaja, ¿no? Porque Mendoza solucionó el tema, tenemos dos candidatos, uno que prácticamente representa al PRO y otro al radicalismo, ya definido pero acordado, una forma de sana competencia de definir por el sistema primaria, que yo le decía, me parece que fue un avance importante porque también se califica mejor la oferta electoral, a vida cuenta que no prima el peso específico nada más del partido y busca a los mejores dirigentes con representación social. Claro. ¿Y en el caso puntual de Córdoba? Y esto se logra con participación. Bueno, no tiene primarias. Sí, claro. Entonces ahí está el problema. Ahí tendría que haber discutido una ley provincial de primaria como la tiene Mendoza y bueno, para ser campeón mundial hay que ganar todos los partidos. Y esto es un paso previo y es que no está en condiciones de pasar una primaria. Ahora, una interna genera dudas porque se meten los otros partidos, porque por ahí el candidato que representa a lo mejor al partido no es el que mayor consenso social tiene. Y bueno, son estas cosas que llevaron a producir esta fractura en la provincia de Córdoba. ¿Quién representa más al partido? ¿Para usted? ¿Mestre o Negri? ¿En Córdoba? No, bueno, yo no... Eso es un problema de los cordobeses. Con los dos tengo buena relación. Bueno, pero del radicalismo en su conjunto, Cobos. No solamente de los cordobeses. Pero eso... A ver, yo no voy a opinar de dirigentes los cuales, aprecio a los dos, tienen trayectorias amplias y bueno, que lo decida su propio partido. Sí puedo opinar de Mendoza que producto de un consenso hemos acordado la fórmula del radicalismo y la necesidad que sea una primaria transparente, limpia, que logre potenciar a nuestros candidatos de manera que el que gana sea acompañado. Eso también, eso no se va a poder lograr porque en Córdoba, porque bueno, van los dos a una elección definitiva. Y la ruptura que sucedió lamentablemente en Córdoba, que se llegó a esa ruptura, ¿usted, Clay, que puede influir a nivel nacional en Cambiemos? No es buena, por supuesto que influye. Si bien son escenarios locales, Córdoba fue para Cambiemos un distrito casi vinculante en el resultado de la elección del presidente Macri, ¿no? Entonces, Córdoba está siendo mirada por todos porque, bueno, aportó muchos votos en la elección. Así que, bueno, es una lástima, obviamente, que no se haya podido llegar a ese acuerdo. Yo creo que así como tú avances, Córdoba, con la boleta única, me parece que se quedó un poco atrás al no tener un sistema de primaria que hubiera solucionado el tema. Y, bueno, hoy estarían todos dentro del mismo espacio peleando para ver quién tiene la mayor representatividad social y no solo partidaria. ¿Usted cree que debe haber un radical en la fórmula presidencial? En nuestro alelo siempre ha sido porque sería la forma de sentirse más representado, que deje de ser una coalición parlamentaria para transformarse en una coalición de gobierno. Pero, bueno, esto también forma parte de las discusiones de la mesa chica que tiene tres patas, la coalición cívica, el radicalismo y el PRO. Y, bueno, obviamente que el PRO haber ganado la otra vez la primaria con amplia ventaja y al haber decidido el radicalismo llevar su fórmula, cada uno, la coalición cívica su fórmula y el PRO su fórmula, bueno, ya quedó eso como legalizado, por lo menos en el espíritu de reiterar la fórmula de cada partido. Pero, bueno, eso también mucho... ¿Usted estaría de acuerdo? Esto es relación de dos. Sí, ¿usted estaría de acuerdo con una nueva interna presidencial a nivel nacional y que allí, además del presidente Macri, por supuesto, haya alguien del radicalismo? Espera. Es distinto el escenario anterior donde no éramos gobierno. Bueno, el apoyo al presidente Macri, si no forma parte de una estrategia electoral, por ahí una primaria puede debilitar al presidente en su reelección. Ahora, si es algo que se acuerda y la sociedad percibe como un acuerdo y no como una división interna, en una de esas esto puede potenciar al espacio electoral porque tienen una oferta más amplia los votantes para elegir. Pero lo que interesa es que una vez que eligieron, después ese voto no se pierda, no se divide, no quede dividido porque si no tenemos efectos totalmente contrarios. Así que si forma parte de una estrategia consensuada electoral, bienvenido. Y si no, bueno, hay que respetar el liderazgo del presidente y lo que él interpreta que puede ser el mejor resultado electoral. Esto es más o menos con las... ¿Y a usted cuál de estas dos opciones le parece la mejor? Con las elecciones, con las elecciones. Vuelvo a decirle, para mí sería bueno si forma parte de la estrategia electoral que haya una primaria, pero si no forma parte del deseo del presidente, bueno, que no haya primaria, porque si no corremos el riesgo que yo le decía. Y esto es lo mismo que sucedió con las elecciones anticipadas o no. Siempre, como dice el POE, está todo depende del color del cristal con que se mira. Los que empezaron a desdoblar fue el partido justicialista. Entonces también, y tienen muchas probabilidades los gobiernos provinciales, hoy conducidos por el justicialismo, que tengan un triunfo. Entonces, por ahí, parte de la estrategia no es malo pensar que si se intercalan algunas provincias donde tenemos posibilidad de ganar, también sumen respaldo al gobierno nacional o a Cambiemos. Así que todo siempre es discutible, pero siempre la resolución que se tome tiene que ser como parte de una estrategia para que se potencie nuestro espacio. Cobos, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Hasta luego, muchas gracias, Jero. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde.